¡Hola familia Solete! ¡Buenos días de miércoles! ¡El sol! Aquí voy con mi Clara Mirad que preciosísima va hoy De rosa entero ¡Agua! ¿Y tu pinza? A ver, enseña tu pinza Que es de la mini ¡Hala! Y la mamá va con un vestido rojo De primar De hace ya por lo menos 2 o 3 años Y hoy me he puesto vestido Pues porque a las 10 y media Tengo ginecólogos Ya sabéis, la revisión de lo del aborto Que si no habéis visto el vídeo Os aconsejo que lo veáis más que nada Para que no os paráis nada ¡El agua! Dile buenos días ¡Agua! Está todo el día hablando Y claro, a mí me deja hablar poco A ver Os ponemos las dos manos a mano A ver quién me habla más de las dos Que eso que es Hoy tengo ginecólogos a las 10 y media de la mañana Y... Nada familia Pues empieza nuestra mañana O nuestro día súper ajetreado Porque es que desde que se... No hemos levantado Ya a las 7 y 10 de la mañana Y así os baño a Clara He estado un pelín calentilla Pero nada Décima Entonces la he bañado Le he dado la pirata Le he dado el jarabe de la tos Como veis Ella no para de hablar Así que está bien ¡Buenos días, nube! Y nada Dejadnos Que vamos al cole ¡Mamá! Camino al cole y la peque Son ya las 2 y poco de la tarde Y nada Comentaros que me ha dicho el ginecólogo Que está todo perfecto Tanto a varios como úteros Está todo bien Que ahora mismo estoy en la segunda fase del ciclo Así que... Claro Como nosotros hemos seguido sin poner medio Y evidentemente por ahora No se puede saber Si hubiéramos acertado o no Hasta un poquito más adelante Me ha dicho de todas formas Que si no está mal El mes que viene Al otro, al otro, al otro Que cuando me quedo otra vez embarazada Y me salga el positivo Que me tomen las pastillas Progestic 200 Que es progesterona Que eso lo que hace es Que el embrión agarre bien agarrado En fin Así que... Nada La próxima vez que vea el positivo Pues me lo pondré Me ha dicho que en principio Pues... Que está todo bien Que esto es el aborto Que es muchísimo más común De lo que nosotros nos pensamos No significa que Ni nuestro cuerpo Ni el de nuestro marido En fin Estoy haciendo algo mal Que lo tengo todo Todo, todo, todo Súper bien Así que nada Seguiré intentándolo Bueno La verdad que me he quedado Mucho más tranquila De que estoy bien Y nada Estoy aquí en el cole de la pequeña A ver cómo sale Espero que esté todo bien Pues si no me han llamado Ni nada En principio Que está todo bien Así que está todo bien Digo que no tiene fiebre Ni algo más Pero bueno Luego os cuento A ver qué tal Está la pequeña Madre mía Acá es 3 de mañana Las 9 menos 10 de la mañana Voy a camino al trabajo Y voy Que me da algo Os resumo Se ha venido clara A las 7 de la mañana A mi cama Se ha caído de mi cama Bueno Imaginaros Llorando Pataleando En fin Luego Se toma un poquito De baby Y va Mamá No quiere más No quiere más Bueno Venga Trae Digo Venga Ven Que te voy a hacer Un lavado de nariz Que te noto cargar Y ya Y en esto Toma La he echado La he echado Encima del bate Suyo La he limpiado A ella como he podido La he dejado en mi cama Y me he ido A fregarlo todo El cuarto de edad Bueno Luego ya Ya iba súper Hiper mega tarde Porque la he tenido Que bañar y todo Claro Y ya iba súper Hiper mega tarde Después de tenerlo Que a fregar todo Bañarla ella y todo Bueno Pues me pongo Como las locas ahí A medio pintarme Que como veo Apenas me he hecho nada Pero bueno Una que ya tiene técnicas Claro Pues ya Te cuesta nada Y ahí Me he ido A pintarme En medio todo Todo corriendo Bueno Y ya que me voy Ya ella vestía Arreglada Con el móvil mío Viendo a Miki Yo ya estuve En mi piso arreglado Poniéndome los zapatos Para coger el bolso e irnos Y dije Mamá Pipi Corre, corre Ven a ver Y veo como viene Clara que ha hecho Se había hecho Caca y pipí Vamos Caca Y un poquito de pipí Claro Porque ya En la braga Y a mí me daba algo Y a mí me daba algo Me he tenido que poner Otra vez quitárselo todo Otra vez lavarla Fragazuelos Ella llorando Y llorando Y llorando Porque claro Yo me altera un poco Que iba súper tarde ya Al final claro Hemos corrido Y al final había La misma hora De todos los días Que estrés De mañana Me quiero Vamos Morir no Pero Quiero tranquilidad Y paz Si es que Parece que se me pone Hasta como de enojo Algo nublado Y yo creo que Es del mismo estrés Uff Yo creo que Ella vive bien ¿Verdad? Mirad La uña me la pinté El domingo En la técnica Que os enseñé Oh Y si Ya por aquí arriba Ya la estoy empezando Pero mirad Por abajo Exceptuando esta Que la tengo ahí Un poquillo trope Ahí ya Mirad Ahora después Me la voy a quitar Pero ya Pues porque Me apetece cambiar Pero vamos No porque realmente Estén mal 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 Le encanta A Kitty El césped Este que hemos puesto aquí Es que le encanta Vamos Hola familia Soletes Buenos días de viernes Como veis Estoy muy contenta Porque es viernes Último día De la semana De trabajo Y ya Mañana sábado A disfrutar Mañana supongo Que iremos a la piscina No le he hablado con Fran Pero vamos Ya sabéis Que es nuestro planning De todos los sábados De verano Piscina A no ser que haya Algún otro plan Como rebaja O algo así Y Nada Ya he dejado a la pequeña En el cole O sea He levantado Con el pie izquierdo Creo Porque ha estado súper bien Hoy me he levantado yo antes Pues acaso había algún imprevisto Como ayer Y a las 8 y 24 Ya estábamos Las dos arreglas Listas Vamos Genial Y voy al frigorífico A beber agua Y dice Agua mamá Le preparo su bote de agua A esta de tu y seis Que tiene ella Y digo Cuando ya termina A ver Al rato Digo Venga Clara Vamos a guardarla aquí Al laber de la mamá Para luego cuando venga Y se ha puesto yo ahora Una manera Un berrinche que ha pillado En fin No sé Que quería agua Pero era más bien el emperro Lo que quería era la botella No sé En fin Pero bueno El resto todo genial Nada de fiebre Nada de vómitos Nada de Bueno vómitos Que realmente haya hecho una bocana Eran los mocos Y Cabalera Caca Pues realmente ha sido poco Porque ella no ha tenido diarrea Lo que ha tenido Es la caca un poquito más blanda Y en vez de hacer una caca diaria Pues a lo mejor Está haciendo un poquito más Estos dos días Pero nada Ya está la nena perfecta Ni todo ni nada Es una fenómena Vamos Hasta para ponerse mal Es una fenómena Ahora os dejo Que estoy ya en el trabajo Viernes por la tarde Ocho y cinco De la tarde Serán Pues así Y Por fin acabé Mi jornada laboral Y sí Estoy cruzando Ponditas en la calle Sin pasear peatones Qué mal Qué mal Con lo poco que me gusta a mí Ay madre mía Y últimamente Es que en esta calle Lo hago siempre Porque lo pillo así Más plan recto A ver Y mira que siempre Le regaño yo a otro mundo Y cuando voy con alguien Que intenta hacerlo Siempre Y ahora pues yo lo hago No tengo perdón de adiós Vamos A ver Y ¿Qué estoy diciendo? Un viernes Por la tarde Yuuu Estoy rindin Está muy rita matada Ay Ayer es por la tarde Por la tarde noche Vamos Porque ya cuando llego Prácticamente Vamos Que cuando yo llego Al piso a las ocho De ocho y cuarto Me da tiempo De hacer más bien poco Y cuando llego Y le digo Estoy cansadísima Y dice Yo también Si es que jueves Ya se nota Pero es que al viernes Se nota más todavía A ver Lo que pasa es que Comer viernes Pues parece que te lo tomas Si hasta con ilusión ¿No? A viernes A ver Y nada Hoy la peque también Ha ido al cole Al cole Digo a A la piscina Al cole va Evidentemente Si no ¿Cómo voy yo a trabajar? Ha ido a la piscina Con el papi Se la ha pasado súper genial Y Nada Mañana cuando nos levantamos Tenemos mañana de limpieza Y luego nos vamos Todos juntos a la piscina Para echar allí el día Ya sabéis Nuestro planning De verano Viernes Ya me he duchado Y mientras yo me he duchado El papi ha ido al magana Y Mira Cheese Será el queso Ese será mi Big Mac Ah no Ese no es Chiquenburger El Big Mac ¿Dónde está? Será ese Ese es el Big Mac Sí Y un japi Así que esta noche Se toca más Toda Que por cierto Juega para ganar Ah y el monopoli ese Ya la han puesto otra vez Así que nada Os dejamos Que vamos a ver si cenamos Que no hay Un cuadro de flan Y o Gracias.